Dios salve al rey Tengo algunas dudas Futuro de mierda Yo no compro lo que tú me vendes Tú me vendas lo que yo necesito No hay futuro, no hay futuro No hay futuro pa' mí Dios salve al rey Lo digo en serio Le quiero ver Ahora el caos Dios salve al rey Y le doy nuestro money República ven Y acaba con él Dios salve al cardenal Dios salve al general Dios salve a criminales Tascistas, ¿cuándo van a pagar? Perú o futuro Jugar de peor O ser un parado disponible Siempre agachado y pidiendo perdón Va ni a pierda No hay futuro Dios salve al rey Lo digo en serio Lo digo en serio No hay futuro 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 Gracias. 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 Gracias.